La Guardia Civil está de celebración, cumple 175 años. Siempre hay una constante que es que la Guardia Civil siempre ha tenido como objetivo proteger a la ciudadanía y dar seguridad para que la gente pueda ser libre. Más de 3.000 agentes de la Guardia Civil velan por nuestra seguridad en Aragón. La parte profesional de la Guardia Civil. Y en este caso el que él me tiene que cubrir las espaldas a mí y yo a él. ¿Por eso no hay siempre dos? Siempre. Nunca podemos ir solos. Este destino dice que les ha visto cómo estaban robando almendras. ¿Tenía el túnel 361? ¿Vamos nosotros? Este es un robo de almendras que parece que se ha producido y vais de apoyo. Vamos a ver qué nos podemos encontrar, si los podemos interceptar en el camino. Oye, ¿participas con otros compañeros? Sí, con otro compañero que también es Guardia Civil y ya corrimos el año pasado juntos y repetimos este año. Solo algún minuto para la salida y en este momento se va a realizar el corte de la cinta. 3, 2, 1, adelante. Acompañamos en el Gran Premio de Motorland a la unidad de élite, GRS. Una unidad concebida principalmente para el control de masas. ¿Ustedes los de GRS van de negro y el resto de la Guardia Civil van de verde? Nuestra uniformidad es de negro, sí. 175 años de la Guardia Civil reunidos en esta exposición. O sea que va a venir a ver la exposición. Por supuesto y los actos. Aquí por ejemplo en Huesca vamos a intentar destacar lo importante que es el servicio de montaña. Tenemos el Pirineo ahí. Es una de las riquezas de la comunidad de Aragón, una de las riquezas de la provincia de Huesca y es uno de los servicios que más agradece. El servicio de criminalística es el encargado de buscar respuestas, de buscar pruebas. Lo primero es ponernos nosotros un mono. Entonces empezamos por las calzas, el mono. ¿Esto es plástico puro? Sí, esto parece que nos vayamos a la luna. Es para no contaminarte tú y tampoco no contaminarte tú la escena, para no dejar nada. Date cuenta que vamos a intentar coger restos en los que vamos a buscar ADN. Entonces claro, no podemos dejar nuestro ADN aquí. ¿Qué buscáis? ¿Qué es susceptible de convertirse en una prueba o en una evidencia? Tenemos una colilla que nos puede decir el ADN de la persona. Una botella. Vamos a intentar sacarle huellas y ADN también. Esta noche, en unidad móvil, 175 años de la Guardia Civil. ¡Viva! ¡Viva! Primer acto de conmemoración del 135 aniversario de la Guardia Civil. Este izado de bandera dentro de los actos a la patrona, a la Virgen del Pilar. Que quienes visten la exposición nos sientan a su lado. Nos sientan a su lado porque es donde hemos estado siempre, donde estamos y donde queremos estar. Señora Zon Vilas, agradecidos por esta entrevista porque sabemos que debido al aniversario tiene muchísimos actos. Bueno, es un placer esta entrevista porque al final servirá para que más aragonesas y aragoneses sepan conozcan mejor a la Guardia Civil. Con lo cual para mí es un placer. ¿Cómo ha cambiado la Guardia Civil en estos 175 años? Pregunta difícil. Bueno, la Guardia Civil hay cuestiones en las que ha cambiado y otras en las que no ha cambiado. ¿En qué no ha cambiado? En que se mantienen unos valores. El honor, la lealta al ordenamiento jurídico, la disciplina, la entrega, el sacrificio que han hecho que la Guardia Civil sea conocida como benemérida. Esto se sigue manteniendo. Y luego hay otra serie de cuestiones en las que ha cambiado muchísimo. Ha cambiado en la forma de trabajar y en los medios de que dispone. Pero siempre hay una constante que es que la Guardia Civil siempre ha tenido como objetivo proteger a la ciudadanía y dar seguridad para que la gente pueda ser libre. Ese sería el resumen. En estos últimos tiempos donde ha habido un poco de debate acerca del papel de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿cuál es ese papel fundamental actual? ¿Por qué no puede faltar la Guardia Civil? La Guardia Civil es una de las instituciones que más articulan el territorio de España. Estamos, tenemos 2.000 puestos, 2.000 cuarteles y estamos desde las grandes zonas periurbanas hasta los pueblos más pequeños. ¿Cuál es la cuestión? Ahora además que estamos hablando, y lo conocemos en Aragón, donde tenemos una macro urbe y luego mucho territorio con poca población. Bueno, estamos hablando en estos momentos de la España vaciada. La Guardia Civil, uno de los objetivos que tiene en estos momentos, junto a lo que ya he dicho, de dar seguridad, es hacer que los derechos de quienes viven en la España vaciada se puedan ejercer igual que quienes viven en las grandes ciudades. Y entonces, ¿cuál es nuestro trabajo ahora? Nuestro trabajo es seguir manteniendo todas nuestras especialidades, toda la modernidad que tenemos, ser capaces de trabajar en el ciberespacio, en el aire, en el mar territorial, pero también atender al máximo posible la España vaciada. Es usted oscense, nacido en la Almunia de San Juan. ¿Le hace más ilusión este desfile del domingo que sea en Huesca? Me hace mucha ilusión. Cuando se planteó dónde se podía hacer, bueno, estuvimos pensando y cuando alguien sugirió, ¿por qué no la hacemos en Huesca? Yo dije, hombre, no lo iba a decir yo, pero yo estoy encantado de que se haga aquí, porque, claro, todo esto, todo donde estamos hoy, la plaza López Ayú, yo he corrido por aquí cuando tenía seis años. Estoy encantado, estoy encantado, porque además Huesca es una de las provincias donde la Guardia Civil, merced o como consecuencia de su actuación en montaña, tiene una extraordinaria representación y una extraordinaria actuación. O sea, estoy encantado. ¿Sí? Eva, soy María José de Unidad Móvil. Ahora bajo. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Eres Guardia Civil? ¿Trabajas aquí, en este destino? ¿Desde cuándo? Desde 2005 aquí estoy. En Almunia. Mi destino anterior fue Daroca y antes de ahí Barcelona. ¿De dónde eres tú? De Toledo, un pueblo de Toledo, de Madrid de Joss. ¿Aquí vivís en lo que es la casa, el cuartel? Efectivamente. Tienes la opción de residir en el cuartel o bien en tu domicilio particular. La mayoría somos de fuera, con lo cual sabes que necesitas al vecino de al lado. Tengo pareja, tengo una niña. ¿Tu pareja también es Guardia Civil? Efectivamente. Mi padre, mis hermanos. Imagínate la comida de Navidad. Se lleva en vena y, aunque no te lo inculquen, pero se lleva. Buenos días, Nacho. ¿Cómo vamos? Bien, nada. Comprobando que todo esté más o menos listo. Vale. ¿Falta algo? Nada, todo bien. ¿Hay que recoger algo? Venga, pues voy a por transmisiones. Y nos vamos. Y nos vamos. Hola, chicos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, mi sargento. A la orden. ¿Alguna novedad? Empezamos ahora. Nada. Que hagáis un servicio normal y cualquier cosa ya nos avisáis. De acuerdo. ¿Cada día es una historia? Cada día es una aventura. Sabes cómo empiezas, pero no cómo terminas. ¿Consejos de hermanos y padre? Que tenga cuidado. ¿Y la madre? Uy, la madre. Mi madre... Sufriendo un poco por todos, ¿no? Sufrir. Acostarse por la noche y que no la llame. ¿Siempre quisiste ser guardia civil? Siempre. Desde los 10 años. ¿Qué es a ti tu hija? Te dice el día de mañana que quieres ser guardia civil. No te va a extrañar. Más contenta que una fajua. Súper contenta. No le pondría ningún inconveniente. Como no me la han puesto a mí. Buenas, Nacho. ¿Preparado? Vamos para allá. Bueno, voy a presentar. Este es mi compañero de hoy. Hola, Nacho. ¿Qué tal? Es Nacho. Y vamos a pasar ocho horas juntos. O sea que como hablábamos, Eva, él sí que es la pareja... La pareja profesional de la Guardia Civil. Y en este caso, él me tiene que cubrir las espaldas a mí y yo a él. ¿Por eso vais siempre dos? Siempre. Nunca podemos ir solos. Nacho lleva menos tiempo, ¿no? Sí. Llevo tres meses, estoy eventual y poco a poco aprendiendo. La experiencia es fundamental. En la papeleta no pone nada diferente de todos los días. Todos los días, lo común. Lo que nos salga, a ver qué nos depara el día. Si hay algún tramo que hay que hacer andando, pues se hace andando, no hay ningún problema. Pero mayormente con el coche. ¿Es importante que la gente os conozca? Sí. Siempre lo vas a necesitar para preguntarles algo, que tengas curiosidad o que necesites saber de alguien. Y es importante conocer al ciudadano del pueblo. Yo no tenía ni idea de dónde iba a acabar, dónde iba a ir, ni qué iba a hacer con mi vida. Me fui dejando llevar y la vida te va sorprendiendo. Después de estar un año en Baeza, como soy de Zaragoza, intenté coger lo más cerca posible. Según tus notas te escalafonan y el que más notas saca, pues empieza pidiendo destino. En tu caso, Eva, la verdad es que estás lejos de Toledo, ¿verdad? Le pesa mucho a mi madre. ¿Ah, sí? Me lo recrimina cada vez que puede. Pero bueno, ella ya está acostumbrada. Tu compañero se convierte en tu confesor. Le cuenta lo bueno, lo malo. Y lo que el día a día, lo que se cuenta en el coche, se queda en el coche. Bueno, vamos a hacer un punto. ¿Te parece bien, Nacho? Muy bien. Y paramos unos coches. ¿El chaleco es obligatorio, Eva? Sí, estamos en alerta 4. Bueno, Nacho, vamos a ello, ¿no? ¿Por qué se para un coche? Para pasarlo en 36 o en 30. Pues en principio porque ha cometido alguna infracción. ¿O simplemente aleatoriamente? Sí, simplemente aleatoriamente para prevenir de seguridad. ¿Qué tal? Buenos días, caballero. Apague el motor, por favor. Tranquilo, tranquilo. Quiero que quiera el carrer, por lo lleva aquí atrás. Sí, tranquilo. Me permite el DNI, su documentación DNI y permiso de conducir. Nosotros comprobaríamos que corresponden los datos igual, que tiene el permiso en vigor. Me permite la tarjeta de inspección técnica, el permiso de circulación. Es un papelito verde. Comprobaríamos la placa y estaría todo bien. Muchas gracias, caballero. ¿La gente se suele poner nerviosa, Nacho? Bueno, hay personas que sí. Cada persona tiene un carácter diferente. Hay personas que dan algún acelerón, se ponen nerviosas, o porque pueden llevar algo, o porque por su carácter es así. Entre otros cuerpos de la seguridad del Estado, has elegido a la Guardia Civil, ¿por qué? Sobre todo porque tiene muchas especialidades. ¿A dónde te gustaría llegar? La que más me podría llamar la atención en un futuro igual es el GRS. ¿Aquí para qué se os requiere más? Pues sobre todo, y desgraciadamente, para delitos contra el patrimonio. ¿Robos? Sí. Peleas, daños en propiedades, bueno, seguridad ciudadana, digamos que abarcamos todo. Y luego ya, desde ahí, pues si hay que llamar a alguna especialidad, como policía judicial o alguna especialidad que requiera el servicio, ya reclamamos. Y en el ámbito rural, el campo, los alrededores de los pueblos, también es otra zona de vuestro cometido, ¿no? También. No los podemos dejar abandonados a los agricultores y ganaderos. ¿Cuántas veces le han robado? En las que han querido. Aquí las que han querido. Ahora ya, igual te importa en un sitio que en otro. En casa, en esto, en otro, y como no tiene una derecha nada, las tira, aguanta. ¿Pero ha denunciado todas? ¿Denuncias y pague? Las denuncias hay que ponerlas, siempre es importante. Aunque a ellos les parezca que no se hace nada, pero un granito, otro granito, a lo mejor puede hacer algo. Bien para más efectivos, bien para mayor vigilancia. ¿Y qué se llevan? ¿Se llevan ovejas? ¿Se llevan aperos? De lo que quieran. Todo lo que quieren. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Vamos, sierra, sierra. Este vecino dice que les ha visto cómo estaban robando almendras. ¿Tenía de Túnez 361? ¿Vamos nosotros? Este es un robo de almendras. Sí. Que parece que se ha producido. Y vais de apoyo, ¿no? Vamos a ver que nos podemos encontrar. Si nos podemos interceptar en el camino. Vamos a meterlo por aquí. De 2019 hasta el 7 del 3 del 2020. Perdiado en ciencia. De 265. ¿Has visto algo? Vamos aquí 10 minutillos y nada. No, está en algún camino. Ah, está. ¿Qué os habéis venido? ¿Por aquí o por ahí? Por ahí, 3 del agua. Ah, pues digo, si no me meto por ahí. ¿Me meto para el Monacir? A ver, 12, por favor. Venga. Te tienes que conocer caminos, te tienes que conocer carreteras, vías de escape. Y te tienes que poner en la cabeza del que va a robar, a ver por dónde puede ser que vaya. ¿Qué excusa ponen cuando a lo mejor los pilláis? ¿Robando algo o que tienen algo? Lo he visto por ahí. Lo he visto, estaba en sucia, lo cogí en el suelo, cualquier cosa. Se disculpan, ¿no? Tienen que, ellos tienen que esconder lo que han hecho y nosotros encontrarlo. Bueno. Es nuestro trabajo. Sí, este equipo se encuentra con los líderes de la Armonia. ¿Has recibido? Sí, gracias. Bueno, ya se han avisado que los han podido, en este caso, interceptar, pero otras veces no ocurre, ¿verdad? Efectivamente. Depende de la suerte y del conocimiento. Hoy están tranquilos. Hoy están tranquilos. Bueno, ya sabes que nos tienes para cuando necesitéis. ¿Qué problemas puede haber en un centro escolar? Bueno, sobre todo sería el control del asentismo, que vayan por ahí circulando, son menores. Esas cositas sí que hay que controlarlas. Claro, eso lo hemos hablado, pero también es verdad que lo podéis encontrar, ¿no? Niños que en horario escolar están por ahí por la calle. Eso es. Nacho y Eva, muchísimas gracias por conocer un poco más a qué se dedica la pareja de la Guardia Civil. De nada. Estamos a vuestra disposición. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, vale. ¿Qué hueco? ¿Qué los consito eso? Ya más adelante. Ya se cuentan como quitar. Pero ir a la partida ahí seguro. Vale. Venga, Leo. Bueno, ¿y os ha tocado madrugar? Sí, sí. ¿Hoy hay que participar en qué? En la correría de la Guardia Civil. ¿Cuántas ediciones van? Esta es la segunda edición. El niño también corre y papá también. ¿En quién participan estos generalmente? ¿Compañeros? Compañeros de Guardia Civil, familiares, amigos y gente a la que le gusta la Guardia Civil. El recorrido no es un 10K al uso. Son en realidad 11 de 200. Tiene bastante desnivel y entonces no es para hacer buenas marcas, sino que es exigente. Bueno, pero tú vienes con una primera posición en la 10K de bomberos. Sí, bueno, pero en la categoría de policías y bomberos en la general no fue así, pero bueno, no fue mal. Soy aficionado a correr y participo en 10K y en medias maratones. Suelo entrenar unos 5 o 6 días a la semana y compaginándolo con el trabajo la verdad es que es un poco difícil. Normalmente a las 5 de la mañana suelo estar entrenando ya. ¿Él ya lleva su dorsal también? Sí. ¿Estás en el Zenith? Sí, y él ha empezado este año en la escuela de Zenith para meterlo un poco en el mundo del atletismo. Yo creo que va a ser mejor que papá. Hay que correr hasta allí, ¿vale? Para dejar carreras de niños puntuales a la hora, un minuto y medio para la Zenith. Pero... ¡Venga, Leo! ¡Venga, corre! ¡Corre, venga! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Leo! Bueno, tu hijo ya recibiendo a los fans. Bueno, bueno. ¿Ha ganado? Sí, sí, sí. Que se lo tome como hobby, que se lo tome a modo competitivo, que es muy pequeño. Que disfrutes. ¿Se acaba la participación del niño, empieza la tuya y te pones ya a entrenar? Sí, sí. Calentaremos un poco para empezar a... Luego ya a correr con un poco ya de ritmo. Oye, ¿participas con otros compañeros que están con...? Sí, con otro compañero que también es guardia civil. Y ya corrimos el año pasado juntos y repetimos este año. A ver si sale bien la cosa. Me puedo ver con posibilidades, pero no sé qué gente puede venir a correr. Nunca se sabe. ¿Ha estado esta carrera también en las conversaciones de oficina, por decirlo de alguna forma estos días? Sí, bueno, ha habido algo de cachondeo, pero vamos. ¿Todo bien, no? Sí, todo bien. Ana, ¿cuánta gente va a participar en esta correría? Pues de adultos, casi 2.000 personas. 450 niños que se cerraron inscripciones porque había más demanda de las plazas que teníamos. Y luego vienen acompañados de sus familias y participan de una manera u otra con nosotros y nos acompañan en este día, que para nosotros es especial. Hemos recibido llamadas de multitud de sitios de España diciendo que querían venir a participar o incluso para conseguir una camiseta como lo podían hacer. Vienen alumnos de la Academia General Militar que también participan en la carrera uniformados, compañeros de seguridad ciudadana y unos compañeros que estaba previsto que viniesen a correr del GRS número 5 de casetas fueron movilizados por las inundaciones de la comunidad valenciana y se tuvieron que marchar. Entonces ellos no participarán. En este caso lo de primero la obligación y después la devoción al pie de la letra. Exacto, primero la obligación y después, pero vamos sin dejar tampoco todo lo que estaba previsto porque esto lleva muchísimo trabajo detrás para organizar también y sobre todo porque tiene un fin benéfico. Este año la asociación es satales. Claro, porque se paga un importe para poder apuntarse. Sí, la inscripción de los adultos es 11 euros, da una bolsa de corredor y una camiseta, pero para los niños hasta 15 años es gratuito y su correspondiente medalla para todos los participantes. Esto no es competición, es más una muestra de valores. Venimos de Utebo de Luceni. Muy bien, ¿habéis reservado la camiseta? Sí, lo hemos hecho por internet. Al apuntarnos para la andada te daban la camiseta, la bolsa y esto. Claro, porque hay quien viene a correr y quien viene a andar. Nosotros andamos. Sí, nosotros andamos a andar y a hablar, pero apoyar aquí. Yo tengo muchos amigos en la Guardia Civil. ¿Y os han comentado? Nos lo han comentado y nuestro luego apoyo a la Guardia Civil. Tiene otra amiga que su marido es Guardia Civil y entonces por eso... ¿La camiseta? A ver. Es una chulada. Sí, es muy bonita, ¿verdad? Mucho colorido. ¿Os la vais a poner ya? Sí. Es que lo primero que tenemos que ir es hacernos, tomarnos un cafecillo hasta las 10 y empieza esto y ya nos cambiamos. Nos cambiamos. ¿Combustible, mal? Mal. Hombre, claro, hay que tomar vitaminas. Esto se enmarca también dentro del 175 aniversario del cuerpo. Sí, 175 años de historia en el que llevamos todo este año prácticamente de eventos y en el que sí que si me dejáis agradecer a todos los ciudadanos la gran acogida que ha tenido los diferentes actos que se han llevado a cabo. La Guardia Civil está más en el medio rural y con estas acciones lo que pretendemos es que nos conozcan incluso los niños y que se quiten ese miedo también de acercarse a los agentes y sobre todo acercarnos a la ciudadanía. Vosotros vais a dar un paso más y vais a participar de uniforme. Genuino es muy genuino, no te digo que no, pero cómodo, no sé yo, con las botas. Bueno, la verdad es que cada vez ha ido avanzando esto más y el material que tenemos es mucho mejor, mucho más cómodo. La verdad es que para nosotros es un orgullo y un placer y una gran ilusión poder transmitir a los ciudadanos de Zaragoza nuestra ilusión por la labor que realizamos y si es de esta forma, corriendo los 10 kilómetros de uniforme, pues lo hacemos con mucho gusto. Fuerte el aplauso. Y Javier, ¿qué va primero? ¿Esperando algún conocido? Sí, aquí hay unos compañeros del club que corren ellos. ¿Y qué tal? ¿De momento van como esperaban? Déjame que me lleguen por aquí. Anda. Sí, sí, en principio sí, una bonita carrera, sí. ¿Y te han encargado que les grabes? Sí, hoy estoy yo lesionado y estoy con ellos acompañándome, haciendo eso. Bueno, además de la carrera, aquí también podemos ver parte de los mecanismos y de los vehículos que se utilizan en la labor diaria. Se trata de una pequeña muestra de lo que habitualmente es el material con el que trabajamos, ¿vale? La URB como todo se tiene que especializar por facetas, igual que los médicos se especializan cada uno en una rama, pues aquí pasa igual. La defensa del medio ambiente, la desactivación de explosivos, la gestión del tráfico, todo eso, cada una tiene que llevar una gestión diferente y especializada y cualificada. Ana, faltan como 10 minutos para que llegue el primero y el primero a estas alturas es Javier. Javier está corriendo en una modalidad por parejas porque lo que queríamos en esta carrera es que se corriera por parejas como antiguamente la correría de la Guardia Civil, que siempre va por parejas la Guardia Civil. Entonces, él llegará, pero aunque llegue él el primero, seguro que espera a su acompañante. Tiene que cruzar la meta los dos de la pareja, ¿vale? Categoría de la Guardia Civil, categoría inundal y con parejas, Javier Vallece, esperándole a su niño que hará más y más de las carreras de niños. Y el compañero, mejor representación imposible en Guardia Civil a lo alto del podio. Hoy madrugamos para conocer uno de los grupos de élite de la Guardia Civil, el GRS, Grupo de Reserva y Seguridad. Conmigo, indicativo 431, 8, 9, 97, 24. Una unidad concebida principalmente para el control de masas. ¿Cómo se actúa ante una circunstancia como las que vemos en los cuadros que tienen ustedes por aquí? Los conflictos no son todos iguales, en diferentes intensidades. Estamos entrenados para actuar de maneras diferentes. ¿Qué significa res trepidae? Sitaciones cambiantes, adversas e imprevistas. ¿En latín? En latín. Hemos explicado un poquito las funciones que vamos a tomar ahí en el circuito cuando lleguemos. Primero organizamos un poco el material, elegimos los vehículos que le vamos a dar a cada grupo y nada, nos distribuimos y coge el material, se cargan los vehículos y vamos directos al circuito y ya luego allí nos organizamos, haremos otro briefing para que determinada gente tenga la situación que tiene que tomar y ya se desplega el dispositivo que tenemos montado hoy. Bueno, estamos en torno a 28 hoy. En torno a 28. Pero mañana se refuerza con un equipo NIAZ que también de aquí de Zaragoza, que son como una especie de unidad en caso de que hubiera que hacer una alerta inmediata y actuar, sobre todo más enfocada a un ataque antiterrorista y luego nos acompañan compañeros de León, que son los que van a hacer seguridad ciudadana por la noche en Alcañiz y compañeros de Sevilla. ¿Ustedes los de GRS van de negro y el resto de la Guardia Civil van de verde? Nuestra uniformidad es de negro, sí. Esta es la uniformidad que llevamos nosotros. ¿Para que se les distinga o por qué? Sí, bueno, y también porque si se hace un estudio, nosotros que una de nuestras funciones es de cara al público, pues se supone que el negro da una sensación más de presencia y un poco más de alerta a la gente, entonces como que la gente les da más respeto. ¿Cuáles han sido las actuaciones que han hecho en los últimos meses? Ahora mismo acaba de llegar un grupo que han participado en lo de la gota fría, en todo ese tipo de inundaciones. Seguimos yendo a la valla de Ceuta y Melilla. Damos seguridad en las centrales nucleares por el nivel de terrorismo. Europa nos ha exigido a la Guardia Civil que somos nosotros los que tenemos que dar protección y luego todo tipo de entradas y registros en domicilios. Vemos muchas maletas en el hall. Supongo que tendrán que pasar noches fuera de casa. Sí, sí, ahora claro. Estamos en Alcañiz. Nos vamos a alojar tres días en un hotel para que nos sea más fácil la actuación en el circuito. Claro, por si no nos caerían muy lejos de aquí de base y nos tendríamos que levantar y pasar muchas horas. ¿Cómo lo llevan ustedes y cómo lo llevan las familias eso? Bueno, ya estamos un poquito acostumbrados. Es el pan nuestro de cada día. Al final pasamos muchos días al año fuera de casa. Pues es de admirar nuestras familias, nuestras novias o mujeres que nos aguanten y que tienen paciencia. Sí, 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 sí. Podemos decir que nos hemos acostumbrado, ¿no? Sí que nos metemos muchos kilómetros, pero bueno, tomamos ya como algo de nuestro trabajo y siempre quieras que no tienes alguna anécdota de contar con tus compañeros. O sea que al final te acostumbras a llevarlo y a ver que son parte de horas de tu trabajo. Somos una unidad que trabajamos reunidos. Entonces al final movemos una cantidad de gente importante con la logística que eso conlleva. Necesitamos vehículos de carga, vehículos que trasladen a las personas. A la hora de salir esté todo bien organizado y a la hora de llegar donde tengamos que trabajar también sepamos ya y tengamos las ideas claras de lo que tenemos que hacer. Este es el centro de coordinación de procesos y cuerpo de seguridad. Cuando veamos el personal que hay en gradas, pues iremos desplegando un dispositivo u otro. ¿Es fácil que se coordinen todos ustedes o no? Sí, no, no hay ningún problema. De hecho ya nos conocemos de otro año y está todo organizado y todo preparado. Llevamos meses preparando el dispositivo y está todo coordinado y con un reúne previo. Y no hay ningún problema en ese aspecto. En definitiva es una imagen buena que se proyecta no solamente a la internacional, sino internacional. Son muchísimos países, muchos millones de personas que ven el sitio, el entorno. En fin, al final eso es una proyección que es buena para todos. Comandante, en este caso es importante el interior, pero también todas las vías de servicio y todo lo que rodea al circuito, ¿verdad? Efectivamente, el dispositivo es muy complejo. El acceso a las gradas 6 y 7 del circuito. Hoy, como ven, hay poco personal, pero el día de carrera, el entrenamiento oficial es, pues esto está prácticamente lleno. Es controlar toda la zona de aparcamientos y la gente que está afuera y luego los accesos a las gradas. Para evitar que puedan entrar con algún objeto peligroso o cualquier tipo de objeto no permitido. ¿Y a vosotros os gustan las motos o no? Sí, no es que sea especialmente aficionado. O sea que, claro, si te gusta al final es mejor, ¿no? Aunque tampoco veis mucho. No vemos mucho, ¿no? No, sobre todo hay que estar más pendientes. Y sobre todo al final, donde la carrera, que es lo más emocionante, ya tiene que estar colocado para la evacuación del circuito. Vemos poco, vemos poco, sí. ¿Y horas? ¿Cuántas horas podéis meter estos días aquí? Pues bastantes, superando las 12 diarias. Comandante, que vaya muy bien lo que queda de fin de semana y muchas gracias por habernos enseñado vuestro trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Que tengan buenos días. Vaya bien, hasta luego. Buenos días, Capital Cristóbal. Buenos días, María José, ¿cómo estás? ¿Ultimando? Ahí estamos, dándole los últimos retoques a la exposición. A una exposición muy importante para la Guardia Civil. Muy importante. Bienvenida a la Guardia Civil. 175 años que se pueden recoger en estos no sé cuántos metros cuadrados hay aquí. Ya nos ven en la calle trabajar, pero yo creo que si no nos conocen mucho se pueden acercar y van a aprender bastante de la Guardia Civil. La Guardia Civil cada año hace un periplo y lleva a sus actos centrales de la patrona del cuerpo a una provincia, una capital de provincia, y este año ha tocado Aragón. ¿Hay desconocimiento del público en general de lo que es o de lo que hace la Guardia Civil? Bueno, yo creo que no. Después de llevar 175 años trabajando para el ciudadano en España, yo creo que la Guardia Civil es un icono de este país. El tricornio, la Guardia Civil es parte del paisaje de España. Estoy esperando que inauguren la exposición. Yo cuando era niña me acuerdo de cuando la Guardia Civil iba por los estudios andando con su perro lobo y en fin hacía una labor estupenda. Le daba tranquilidad a la gente. Muchas gracias, señora. O sea, que va a venir a ver la exposición. Yo, por supuesto, y los actos. Creo que hay un concierto. Sí, hay un concierto del Palacio de Congreso. Yo procuraré enterarme si veo el programa y acudir a los actos que pueda. ¿Es de Huesca usted? Sí, soy de Huesca. ¿Y tiene algún antecedente de tu familia? Ninguno. Pues qué bien, ¿no? Muchas gracias, señora. Que les digan cosas así. La verdad es que es lo que esperamos de los ciudadanos, es simplemente eso, la gratitud que nos dan y que nos quieren mucho. En Aragón nos quieren mucho. Sí, sí, yo creo que en Aragón y en toda España. Nos quieren en toda España, pero estamos en Aragón y hay que decirlo, en Aragón nos quieren mucho. Aquí, por ejemplo, en Huesca, pues vamos a intentar destacar lo importante que es el servicio de montaña. Tenemos el Pirineo ahí. Es una de las riquezas de la comunidad de Aragón, una de las riquezas de la provincia de Huesca y es uno de los servicios que más agradece el ciudadano y que más necesario es en esta provincia. Y la labor que tiene todo el año, pero sobre todo en verano. Hemos tenido un verano bastante movido. Verano e invierno. En invierno con la nieve y verano con el barranquismo y con el fusionismo. Pero bueno, el ciudadano tiene derecho a moverse por todo el país libremente y si hay algún problema ahí está el agüere civil. En esta sala vamos a ver especialidades. Y están las más de 20 especialidades que tiene el agüere civil. Y aquí, por ejemplo, estamos delante del panel que más reconocible tenemos a un compañero de tráfico, seguridad ciudadana, y a un compañero de servicio al ciudadano. Capitán, que a veces se les teme mucho, ¿no? Cuando se ve el agüere civil de tráfico en la carretera, ¡ay! Bueno, tenemos que cambiar el concepto. Nosotros no estamos para cazar a nadie. Nosotros estamos para ayudar en la carretera. Es más el auxilio que se hace que la sanción que pueda dar lugar. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que cumplir la norma, que la norma está para todos y que la norma evita accidentes, evita heridos y evita muertos. Este es el primer uniforme fundacional y esta pieza va evolucionando, luego el de medio queso. Y la forma que tiene actualmente, que es de charol, es la funda que le poníamos para que no se estropearan. Nosotros primero éramos solamente de caballería y de infantería. Una de las primeras especialidades es la especialidad de tráfico. Se parece al año 59, es más parque móvil. Claro. Y hace falta una especialización de los guardia civiles. Las carreteras habían sido siempre competencia nuestra y se crea la agrupación de tráfico. Tenemos una bicicleta, esta concretamente es de aquí, de la zona de Aragón, que nos la han traído los compañeros de aquí. A principios del siglo pasado todo evolucionaba. Se creó una unidad de bicicletas. Y del campo, del trabajo de campo, al del despacho, ¿no? Este también tiene solera. Sí, aquí tenemos, como ves, un despacho igual de puestos, 1255, que también nos han traído los compañeros de aquí de Aragón. Y bueno, los elementos propios de un escritorio, de un comandante de puestos. ¿Qué más puestos hay que se han creado más recientemente? Pues hoy en día que todo es digital, que todas las tecnologías son digitales, pues estamos luchando contra la delincuencia digital. En Huesca estamos realizando los primeros encuentros de la National Cyber League. Estamos buscando chavales que acepten nuestro reto y trabajen con nosotros en la competición de desarrollos informáticos y retos informáticos para nosotros aprender y los chavales que estén estudiando informática y tengan este tipo de conocimientos también aprendan de nosotros. Y lamentablemente esto también forma parte de los 175 años de la Guardia Civil, ¿verdad? Efectivamente. Aquí recogemos los 243 compañeros asesinados en los grupos terroristas que han asolado España desde 1968 hasta hoy día. No nos tenemos que olvidar tampoco de los 40 civiles asesinados en atentados contra la Guardia Civil. Estos no eran Guardia Civiles, estos eran mujeres, hijos o ciudadanos que pasaban por el lugar cuando se produjo un atentado contra la Guardia Civil. Debemos de recordar también que uno de los atentados más terribles que hemos tenido es el de la Casa Cuartel de Zaragoza. La Guardia Civil ha tenido una alta especialización frente al terrorismo. Entonces hay pocas policías en el mundo que hayan tenido un enfrentamiento tan largo y tan duro contra el terrorismo. Entonces esa formación, esos conocimientos también los compartimos para tener un entorno europeo seguro y un entorno mundial seguro. ¿Y no faltan algunos en la academia que aseguran el futuro del cuerpo? Pues la verdad es que no nos faltan, ¿no? Por suerte las convocatorias vuelven a empezar a ser un poquito más grandes y este año, si no recuerdo mal, hemos tenido más de 40.000 aspirantes. No pueden entrar todos, a lo que nos gustaría, pero tenemos muchas vocaciones. Laboratorio de Criminalística, buenos días. ¿Qué ha sido ahora? Vale. ¿La calle? Vale. Tenemos ahí gente uniformada, ¿no? Vale. Pues ya saben lo que tienen que hacer. Entonces nosotros en 10 minutos como mucho salimos para allá. Luis, a la unidad de criminalística le toca buscar respuestas, buscar pruebas. Efectivamente. Ahora mismo nos han llamado, entonces lo primero que tenemos que hacer es rápidamente ponernos en marcha. El trabajo diario es robos con fuerza. Lo que pasa es que los delitos contra las personas y que son los más llamativos o los que más alarma social causan. Cuando la cosa se pone fea, ¿os llaman a vosotros? Sí, para eso estamos. Aquí tenemos los hechos que son de... que nos cuesta más, ¿vale? Los que siempre tenemos mucho más trabajo y que son, ya te digo, los delitos contra las personas. Y luego, pues bueno, el resto de trabajo, el trabajo diario. Muchos robos, algún atraco, alguna agresión sexual. Y luego trabajamos también mucho con el Instituto de Medicina Legal a la hora de identificación de cadáveres y tal. Aquí es fundamental tenerlo todo siempre a punto para salir en cualquier momento. Sí, de hecho, bueno, nosotros tenemos el coche cargado. Sí. Simplemente lo que hacemos ahora es, pues bueno, la última hora o si tenemos que cargar alguna pila, algún aparato, ¿vale? Pero normalmente el coche lo tenemos listo para salir a cualquier hora. Tienes muy pocos minutos para preparado, realmente. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros cuando vamos es cuando ya ha habido mucha gente allí con compañeros nuestros que nos han asegurado la escena, que nos han hecho las primeras investigaciones y tal. Entonces, bueno, vamos un poco más tranquilos. Aquí estamos tres. Tres en Huesca y tres en Perú. Nosotros somos el laboratorio de la provincia de Zaragoza. Comprobamos que tenemos todo, porque vamos a tener que señalizar, tener todo preparado para que luego allí no nos falte nada. ¿Qué lleváis? Bueno, pues este es un maletín de señalización. Esto, tanto en sitio abierto como en sitio cerrado, lo que llevamos es, pues, unos numeritos, para ir numerando los indicios que pudiéramos coger allí, ¿vale? Que van desde el 1 hasta el 100 y que alguna vez hemos tenido casi que echar mano de alguno más. Banderitas, señalización, para que luego se vea, imagínate que vas a un sitio, ¿vale? Donde pueda haber hierba, tierra, árboles. Entonces lo tenemos que señalizar. Esto, por ejemplo, es un láser. Esto, cuando vamos a una casa y tal. Bueno, pues con esto medimos. ¿Vosotros estáis adscritos al Secrim? Sí, al Servicio Criminalística de la Guardia Civil. Nosotros dependemos de Madrid. Algunas pruebas las mandamos a Barcelona y otras van directamente a Madrid. Entonces aquí lo que hacemos es comprobar que los indicios están bien y si, por ejemplo, tenemos que hacer el primer análisis, lo hacemos aquí. Realmente tampoco sabéis lo que os vais a encontrar. Tenéis que llevar de todo. No, efectivamente. Nosotros intentamos siempre llevar, pues, sobre todo para recogidas de indicios y para pruebas allí, pues, todo lo que puedas hacer. Siempre tienes una información previa. Si ha habido disparos, no ha habido disparos, arma blanca. Esto me suena. Esto es lo que sale en todas las películas, ¿no? Y en la televisión. Esto, bueno, esto es cuando hay personas detenidas. Entonces tenemos que hacer la fotografía. Y nada, tenemos todo, así que... ¿Nos vamos? Nos vamos a ver que nos encontramos. ¿Nos toca ahí cerca? Bueno, no está muy lejos. ¿Qué información te han dado? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues, se han intentado robar en una azotea y el propietario de la vivienda los ha sorprendido. Parece que ha habido disparos. ¿Por dónde empezáis? ¿Qué es lo primero? Lo primero es ponernos nosotros un mono. Entonces empezamos por las calzas, el mono. Según el caso, utilizamos unos... Un mono o unas calzas de una manera o de otra. ¿Esto es plástico puro? Sí, esto parece que nos vayamos a la luna. Es para no contaminarte tú y tampoco no contaminar tú la escena, para no dejar nada. Date cuenta que vamos a intentar coger restos en los que vamos a buscar ADN. Entonces, claro, no podemos dejar nuestro ADN aquí. Una vez que hemos hecho un pasillo de seguridad, que hemos entrado todos por el mismo sitio, vamos a empezar a trabajar aquí, que es donde no ha entrado nadie todavía. Lo primero que hacemos es tomar nota de horas de llegada, dónde estamos, localización, quién ha estado aquí, quién no ha estado aquí, para posibles descartes. Eso hablamos con los compañeros que están ahí de seguridad ciudadana, sacamos fotografías antes de tocar nada y vamos a señalizar todo lo que vemos aquí. Claro, ¿yo no puedo pasar de aquí? No, no, Silvia. En este momento, ahora los que vamos a trabajar somos nosotros. Intentas comenzar desde dentro hasta afuera. Entonces vemos que las escenas han intentado abrir la puerta. ¿Eso sería el centro? Sí, han conseguido abrir la puerta y la persona que se ha dado cuenta que la iban a robar los ha sorprendido. Entonces ha habido unos disparos y parece que se han marchado de aquí. Desde la derecha vamos a ir hasta la izquierda, donde termina el pasamontaña. Es aquel que es por donde ha huido la persona. ¿En el sentido de las agujas del reloj? Sí. Estáis desplegando también la cinta métrica para también ver un poco las medidas, me imagino. Efectivamente. Entonces en esa fotografía de detalle ya sabemos cómo lo que mide cada cosa. ¿Qué buscáis? ¿Qué es susceptible de convertirse en una prueba o en una evidencia? Bueno, de aquí se va a utilizar todo. Entonces, tenemos las herramientas con las que han intentado forzar la puerta. Tenemos los casquillos que nos van a decir si se corresponden con aquel arma y si está implicada en otros hechos. Tenemos una colilla que nos puede decir el ADN de la persona. Una botella en la cual vamos a intentar sacarle huellas y ADN también. Y luego el pasamontaña es lo mismo. Aquí van a participar los departamentos de criminalística que son balística y trazas instrumentales, química, ADN, identificación, balística. Un poco todos. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues ahora estamos marcando las marcas precisamente que han dejado. Lo que buscamos aquí es cotejar la marca que ha dejado con el utensilio que le ha hecho. Eso lo harán los compañeros de trazas instrumentales en Madrid. Ha habido casos en los que hemos recogido más de 100 indicios. De estar en la vivienda, salir para dormir, ducharte... Casi no descansas porque estás pensando en el trabajo que te queda. Volver al día siguiente, mucha paciencia y si nos hacen falta cuatro días, cuatro días. Hace poco tuvimos un homicidio en una población de aquí y bueno, había algo que no nos cuadraba. Pues volvimos, estuvimos un sábado entero, domingo y el lunes hasta la tarde. Hasta que nos cuadra un poquito todo. Todo está perfectamente identificado, claro. Nosotros comenzamos la cadena de custodia, que se llama. Que es que desde que empieza ahora hasta que finaliza el estudio tiene que estar siempre identificado dónde está cada indicio. Ahora toca procesar las pruebas. Entre los indicios que hemos recogido había una botella. Mejor manera para poder obtener una huella sería con una cabina de cianoacrilato que tenemos. Es un proceso químico que lleva su tiempo, alrededor de unos 40 minutos. Positivar de alguna forma las huellas, hacerlas visibles. Efectivamente. Entonces, con eso ya volvamos a poder trabajar. Ahora lo que tenemos es que verificarlas a ver si tienen valor identificativo. Con tener un trocito y que tenga un poco de valor identificativo a nosotros nos sirve. Lo que vamos a hacer es acotar la huella, fotografiarla y luego ya nos vamos a ir al ordenador. ¿Te acuerdas que habían utilizado una llave para forzar la puerta? Sí. Bueno, pues vamos a fotografiarla para que quede documentada y vamos a intentar buscar ADN para que el Departamento de Biología nos pueda decir a quién pertenece. Cuando se trata de billetes también los podéis analizar aquí. Lo primero que hacemos aquí es aplicarle unas luces forenses y una vez que vemos que es falso se lo pasamos a nuestros compañeros de grafística para que hagan ellos un informe pericial demostrando que es falso. Siempre lo que hacemos es cotejar uno verdadero con uno falso. El futuro, por supuesto, para la delincuencia es el ADN, fotografía digital, recreación virtual, vídeo, con eso nosotros es con lo que nos apoyamos. Pero al final siempre queda el trabajo del técnico coger la huella y mirarla o ir a una especie en ocular y ver lo que nadie ha visto o lo que ha pasado e interpretarlo, claro. Al final es el factor humano el que marca la diferencia. Sí, por supuesto. Eso sí que no puede cambiar nunca. ¡Ahora! La bandera tiene que estar fuera de la calle que hay que estar al final de la última vallazón a la mano izquierda. Todos los efectivos ya formados en el ensayo de esta parada militar y desfile que se va a celebrar el próximo domingo en Huesca. Coronel, ¿cuántos efectivos y cuántas agrupaciones hay ahora mismo aquí? Bueno, pues la agrupación está formada por dos batallones a pie. Un batallón de las unidades de los centros de enseñanza de la Guardia Civil oficiales u oficiales y los guardias civiles los polillas, los guardias jóvenes. Luego una agrupación de especialidades un batallón de especialidades también a pie y luego tenemos un batallón motorizado. Estamos hablando de entre 400 y 500 guardias civiles. El desfile es en homenaje a la patrona, a la Virgen del Pilar, pero englobado en el 175 aniversario. ¿Qué significa este desfile este año en Huesca? Pues significa lo que dice nuestro lema, 175 años a tu lado, al lado de los ciudadanos, que es para lo que está la Guardia Civil en cualquiera de los rincones de España, que para eso vertebramos el Estado. Están haciendo este ensayo en Zaragoza, el desfile real será en Huesca, así que aquí está todo milimetrado con las dimensiones exactas de lo que va a ocurrir en Huesca el domingo. Sí, una formación militar lleva unas distancias, unos intervalos, es un ritual que tiene unas normas muy estrictas y unos requerimientos de espacio, por supuesto, para todos los componentes que formamos y entonces se trata de recrear la misma situación que vamos a tener, si Dios quiere, en el Paseo Ramón y Caja, en Huesca. Han venido del Escorial, de Aranjuez... ¿Cómo ha sido toda la logística para atraer aquí a todos los efectivos? La logística es siempre complicada porque mueve mucho personal y muchos medios y esto se hace desde la Dirección General de la Guardia Civil, su Estado Mayor, que es el que organiza, coordina y dirige el acto, la parada y el desfile militar. ¿Ha confirmado el ministro del Interior, Grande Marlaska, que asistirá el domingo a Huesca, el desfile? Hasta donde yo sé, el señor ministro va a presidir el acto. Bien, estamos en descanso y la enseña nacional está en formación. Ahora los siguientes, que viene el ministro del Interior. Comandante del Escuadrón de Caballería es el grupo que más llama la atención a la gente que se acerca a ver el desfile, pero todavía no han llegado los caballos aquí. Así es. ¿Cuántos efectivos van a venir? Pues el Escuadrón de Caballería tiene unos 150 caballos a día de hoy y van a participar en estos actos en Huesca 40 caballos. ¿Dónde tienen la sede? En Valdemoro. La Huesca tiene solamente una unidad de caballería. Está centralizada en Madrid, en la localidad de Valdemoro, y desde allí nos desplegamos donde se nos requiere. Hemos hecho el traslado con nuestros medios, con nuestros camiones de transporte de ganado. Este año ha tocado celebrar la Semana Institucional por el motivo de nuestra patrona, la Virgen del Pilar, aquí en Huesca y estamos muy contentos de poder compartirlo con los vecinos. Nos alineamos con el de la derecha. Y en esta parte de la esplanada estáis ensayando la ofrenda floral. Bueno, pues se trata de una escuadra que vestirán el uniforme de Guardia de Honor, que es el uniforme de época, de Guardia Civil, que consiste en unas mallas, llevan polainas, la casaca y el uniforme del tricono de Grandalá. Esta ofrenda la hacemos en homenaje a los caídos por España, en homenaje a todos nuestros compañeros que han perdido la vida en acto de servicio. Cuadra, izquierda, derecha, para hacer frente. Capitán, participa también el Colegio de Guardas Jóvenes de Valdemoro, que casi tiene tantos años de historia como la Guardia Civil, ¿no? Sí, es cierto. La verdad es que el director del centro, el primer director del centro y el director general de la Guardia Civil decidieron crearlo al poco de crear la Guardia Civil visto que había muchísimas bajas en el cuerpo y que los niños quedaron un poco desamparados. Porque un poco el origen fue para acoger a los huérfanos de padres guardias civiles. Exactamente, así fue. Y unos hacían su formación en el colegio, la mayor parte de ellos podían ser guardias civiles, otros decidían no serlo, pero recibían formación también en el colegio. Vamos a preguntarles por aquí ¿cómo ha ido el viaje de Valdemoro a Huesca? Muy bien, muy bien. Muy cómodo, muy buen ambiente, todo entre amigos, así que... Todavía estáis estudiando, pero estáis decididos a entrar en el cuerpo para que tenga 175 años más de historia. Bueno, la compañía es que está dividida entre los guardias alumnos, que son ellos los que están ahora estudiando, para salir próximamente como guardia civil. Y tú ya eres guardia civil. Y también está conformada la compañía por algunas guardias eventuales, como yo y algunos compañeros más de los que estamos por aquí. ¡Ven! ¡Alo! Abriendo el desfile van a ir todos los vehículos motorizados. ¿Cuántos participan? El batallón motorizado se compone por una compañía de vehículos a dos ruedas y otra de cuatro ruedas, vehículos a cuatro ruedas. En total, más de 40 vehículos. Pues es lo que forma parte de todo el conjunto del batallón, aparte de otros vehículos especiales, como veremos, del TEDAS o lo que es el vehículo de hilancha de los GEAS. El TEDAS quizá sea uno de los que llama más la atención de la gente que no lo puede ver tan de cerca en otras ocasiones, ¿no? Sí, está claro que el TEDAS al final no deja de ser unos medios que los empleamos para limpieza de itinerarios y en grandes eventos. Y concretamente lo que es el vehículo especial, el robot, pues se emplea para desactivar explosivos. Al final vemos una tanqueta, estamos acostumbrados a los militares, pero la Guardia Civil, ¿para qué utiliza este tipo de vehículos? Bueno, lo que es el vehículo, es el vehículo lince, es un vehículo especial de unidades de fuerza, en las cuales son unidades de reserva que lo utilizamos para el ámbito antiterrorista o cualquier actuación en la cual se requiera una mayor especialización. Hoy en el ensayo no, pero el día del desfile también va a haber transporte aéreo. La aeronave del cuerpo, así como también aparecerán por el aire los tres helicópteros del servicio aéreo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos sido testigos de este ensayo del desfile, así que seguro que es todo un éxito el domingo para conmemorar este 175 aniversario. Estaremos en ello y esperemos que sea del agrado de todos los asistentes.